El día de hoy hemos acudido nuevamente a la Defensoría del Pueblo ratificando la comunicación que presentamos el 8 de mayo de 2018 que fue la primera vez que acudimos a este organismo en el marco del proyecto Libertad. En esa ocasión consignamos una comunicación que hemos venido ratificando en los días 25 de mayo y hoy 12 de julio. Hasta el día de hoy no hemos obtenido respuesta por parte de este organismo y la exigencia que nosotros hacemos del Defensor del Pueblo es una sola, que cumpla con sus obligaciones constitucionales. Hemos presenciado en los últimos días el estallido nuevamente de la crisis en el helicoide, en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Era previsible que eso ocurriera. Estamos hablando de más de 55 días de aislamiento, estamos hablando de más de 55 días sin visita de familiares, sin acceso a medicinas, sin acceso a la alimentación, porque algunos tienen un régimen de alimentación distinto y bueno, era previsible que lo que ocurrió en el helicoide volviera a pasar. Porque si no se atienden las demandas, si no se atienden las solicitudes, si no se atienden lo relativo a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, no se dan los traslados a los tribunales para las audiencias correspondientes. Hay tribunales que siguen sin dar despacho, otros tribunales que por un motivo o por otro difieren los actos, sigue persistiendo la situación. De los encarcelados con boleta de escarcelación, denunciamos en este momento la situación irregular por la que atraviesan los polichecados. Es decir, que el panorama general en relación a los presos políticos es el mismo. ¡Gracias!